Hola, muy buenas tardes con todos. Es un gusto tener el día de hoy, tenerlos presente el día de hoy. Mi nombre es Tania Laúco Lozada, yo soy la coordinadora del nuevo programa académico de nutrición y dietética de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Y hoy nuestra facultad, la Facultad de Ciencias de la Salud, les da a todos la más cordial bienvenida a esta última fecha del primer ciclo de conferencias virtuales en nutrición, llamado la nutrición de sus diferentes ámbitos, que de hecho tiene como objetivo dar a conocer a toda la comunidad universitaria, a distintos profesionales invitados el día de hoy y a representantes de diferentes instituciones, nuestro nuevo programa académico de nutrición y dietética. Quiero saludar a nuestro ponente invitado el día de hoy y a todo el público presente que hoy se conectan por esta plataforma, por Zoom y también por Facebook Live. Muchísimas gracias por estar conectados y por demostrar el interés que tienen en la temática que el día de hoy nos reúne aquí. Bien, para dar inicio a esta conferencia, quiero compartirles un video de saludos de bienvenida de tres nutricionistas. Es la licenciada Guadalupe, que nos manda saludos y mensajes de bienvenida desde Paraguay, la licenciada Jessica Yulia desde España y la licenciada Tatiana Oteñano aquí desde Perú. Le pido por favor al equipo que me ayude con la transmisión del video. Mi nombre es Guadalupe Domínguez, soy de Asunción, Paraguay y soy nutricionista dietista recibida en el año 2018 por la Universidad del Norte aquí en mi país. También realicé un máster en nutrición y metabolismo con una especialización en investigación en España y también al mismo tiempo estuve estudiando la carrera de la Tecnicatura de Gastronomía y Alta Cocina, que es una ciencia que se complementa y se conecta con la nutrición. ¿Y cuál es la importancia de la nutrición hoy en día en nuestra sociedad? No solamente se utiliza la alimentación para tratar enfermedades, también se utiliza para prevenirlas y lo más importante, nosotros como nutricionistas nos encargamos de otorgar el bienestar a cada paciente en todas sus áreas. Y también, ¿cuáles son nuestras funciones hoy en día en el mercado laboral? Gracias a la nutrición se nos abren muchas puertas, hay un amplio campo. Podemos trabajar desde nutrición clínica aplicada a consultorios, centros hospitalarios, centros de salud pública. También podemos trabajar en empresas, dando asesorías, consultorías. También podemos trabajar en las industrias alimentarias, servicios de alimentos y también en la parte de la educación, ¿verdad? Educación nutricional, la parte de la docencia, la cual es un área en la que yo me estoy desenvolviendo. Actualmente estoy trabajando en un instituto gastronómico, impartiendo clases en la parte de la gastronomía, enfocados en la nutrición y alimentación para diversos, diversas enfermedades aplicadas a la dietoterapia, también alimentación para deportistas y alimentación para niños. Porque para nosotros es fundamental que los alumnos como futuros chefs conozcan cuáles son las tendencias, las adecuaciones gastronómicas, ¿verdad? Y así pueden aplicar en el futuro para sus futuros comensales, de acuerdo a sus gustos, preferencias y también de acuerdo a los objetivos de cada paciente. Como les comenté, es una rama que va de la mano con la nutrición. Así que les invito a cruzar esta hermosa carrera que nos da muchas oportunidades laborales y también éxitos a todos y saludos a la Universidad de Ciencias de Humanidades y muchísimas gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tatiana Tiniano, soy nutricionista, dietista de profesión y coach nutricional. Empecializo en conducta alimentaria, psicología de alimentación, trastornos de conducta alimentaria y cambio de hábitos. Formé Nutriana, un proyecto de asesoría nutricional que tiene un enfoque de nutrición y bienestar integral. Amo mi carrera y todo lo que me ha brindado, sobre todo la posibilidad de hacer apoyo hacia más personas. Mi idea de la nutrición como profesión y ciencia se ha transformado durante los años desde que salí de la universidad, ya que siempre no hay información y estamos constantemente aprendiendo, ya sea de la propia ciencia o de las personas que tenemos la posibilidad de ayudar. Desde mi experiencia, me ha tocado hacer apoyo a personas con conductas alimentarias de riesgo y trastornos de alimentación, lo cual le ha hecho un cambio rotundo en mi propuesta como nutricionista y la obra que yo practico. Desde mi espacio, busco que la nutrición como carrera tenga los conocimientos que se merecen y que se entiende su importancia en la vida de las personas y en la sociedad en general. Creo que necesitamos muchos más nutricionistas en el Perú, sobre todo con un enfoque integral que base en sus conocimientos, tanto en investigación y en la data, pero también que tengan en cuenta de lo necesario que es la empatía, la cercanía y el respeto en nuestro labor con nutricionistas. Muchas gracias por invitarme. Aprovecho la oportunidad para saludar a la Universidad de Ciencias y Humanidades por esta nueva carrera de nutrición y identética. Mis mejores deseos y éxitos siempre. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Yudia. Estudiendo en carrera de nutrición en Perú. Actualmente vivo en Barcelona. Me especialicé en nutrición clínica. Veo cualquier tipo de pacientes que tengan algún tipo de patología. Principalmente pacientes que tienen símbolo metabólico. La nutrición es una parte fundamental en toda etapa de vida y para toda la población. Entonces espero que ahora que comienzan la carrera puedan ustedes desarrollar la especialidad que prefieran, pero siempre den el 100%. Muchos éxitos. Muchísimas gracias por estos mensajes, por estos saludos a estas tres licenciadas en nutrición y dietética que se encuentran alrededor del mundo, explayando el conocimiento que han adquirido en los últimos años en su carrera profesional. Pues bien, hoy vamos a lo nuestro. El día de hoy tenemos nuestra última fecha del ciclo de conferencias, como ya se los comenté, y el título específico de esta ponencia es nutrición deportiva. De hecho, una temática de suma importancia, sabemos que el alto rendimiento deportivo va de la mano con una nutrición adecuada. Y quién más para poder explicarnos ello que el Magíster Víctor Raúl Monsalve, que es nuestro invitado de honor el día de hoy en esta última fecha. El Magíster Víctor Raúl es nutricionista, egresado de la Universidad Federico Villarreal, tiene una especialización en nutrición deportiva, también es Magíster, tiene dos maestrías consigo, ya terminadas, culminadas, y actualmente él es nutricionista deportivo de distintos equipos de fútbol profesional y también es docente universitario. Bienvenido, bienvenido Víctor, a nuestro primer ciclo de conferencias. Voy a darte el paso sin antes recordarle a nuestros participantes que durante toda la conferencia pueden realizar sus preguntas por aquí, por el chat de Zoom, pero también por la caja de comentarios de Facebook. Y al finalizar la ponencia del Magíster Víctor, vamos a poder dar unos minutos para que pueda responder cualquier duda o consulta o inquietud que tengan con el tema. Bienvenido Víctor, te doy el pase el día de hoy. Sí, muchas gracias Tania. Bueno, en primer lugar, poder agradecerte por el tema de la oportunidad de poder comunicar parte de la experiencia, mezclando justamente dos cosas que me apasionan, el tema de lo que es la nutrición y por el otro lado el tema del deporte. Asimismo hago extenso el tema del saludo y felicitar también a la Universidad de Ciencias y Humanidades por tener este tipo de eventos, que definitivamente son de mucha ayuda para aquellas personas que de una u otra manera quieren acoger el tema de la nutrición como una profesión y poder empaparse un poco en relación a qué es lo que va a conllevar nuestra vida futura. En efecto, como lo habías mencionado, parte de lo que vamos a comentar en realidad son experiencias que se ha vivido. Como bien lo habías mencionado, tengo en estos 13 años aproximadamente egresados siempre enfocándome dentro de lo que es el ámbito deportivo. Pero es importante señalar que en una primera estancia, como bien lo mencionaste, soy egresado de una universidad nacional. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque usualmente los egresados de universidades nacionales siempre tenemos como meta, porque es parte de lo que es nuestra formación, poder aspirar al tema de lo que es un puesto ya sea en el ámbito de la nutrición clínica. Tenemos dos grandes bloques, que por un lado es el MINSA y por el otro lado el tema de lo que es salud. Parte de lo que era la experiencia en realidad de manera específica dentro del internado era algo que en realidad no me gustó a título personal, porque yo trataba de enfocar la nutrición desde otra perspectiva. Se sabe hoy en día que el 80-85% de las enfermedades que se conocen en la actualidad pueden ser tratadas principalmente con mejora de hábitos alimentarios. Y definitivamente yo considero que vale más prevenir que lamentar. Y es ahí justamente donde entramos nosotros como nutricionistas. Ya lo decía el gran hipócrata que es 200 años antes de Cristo, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Pero si bien es cierto, la nutrición tiene un papel protagónico, pero no hay que dejar de lado el tema de lo que es la parte del deporte como tal, la parte de lo que es el ejercicio. Y en efecto, es importante mencionar a los futuros nutricionistas que hoy en día pueden tener justamente, vamos a decir, un beneficio múltiple. ¿Por qué? Porque podemos, en este caso como yo, poder relacionar dos cosas que de repente a muchos les apasiona. El tema de lo que es la nutrición, pero con el tema de lo que es el ámbito deportivo. Considerando que dentro de lo que son los estatutos de las organizaciones, en este caso, que están relacionadas con el tema de lo que es el deporte, en general, ya sea una federación, el tema de lo que es un comité olímpico, un club deportivo o un club de recreación, hoy en día es importante poder contar con la participación de una nutricionista. Y eso justamente forma parte de los requisitos para poder brindar el tema de lo que es la licencia. Y es importante señalar, porque yo en particular, en mis últimos siete años, he venido desarrollándome como nutricionista, cinco años, perdón, en el Club Universitario de Deportes, y dos últimos años en la Federación Peruana de Fútbol. Y se ve justamente la participación que tiene el nutricionista, como bien lo mencionaste en el inicio, contribuye al tema de lo que es la mejora del rendimiento deportivo. Y definitivamente es muy importante que el nutricionista conozca, no solamente el aspecto de la nutrición, sino también el tema de lo que es la fisiología del ejercicio como tal. Porque es importante señalar que el cuerpo, ante diversas situaciones, sobre todo cuando hay el tema de lo que es la construcción del ejercicio, ocurre en diversos tipos de adaptaciones, no solamente desde el punto de vista fisiológico, sino también desde el punto de vista metabólico. Y el nutricionista deportivo tiene que estar a la vanguardia para poder interpretar justamente el tema del comportamiento del cuerpo en dichas situaciones, y de acuerdo a ello poder tomar las mejores estrategias nutricionales. Porque probablemente de repente, y eso hay que consultarlo ahora a nuestros invitados, muchas veces hemos recibido de repente algún asesoramiento dentro de lo que es un gimnasio, ¿no? Por ahí de repente me subieron una maquinita y automáticamente me dieron mi peso, mi porcentaje de grasa, entre otras cosas. Pero el nutricionista es justamente la persona capacitada para poder generar la interpretación de esos resultados, ¿no? Yo sé que en la actualidad hay muchas personas que conocen acerca de la nutrición en general, pero yo siempre he dicho, ¿no? Al César lo del César, al nutricionista lo del nutricionista, definitivamente nosotros somos los profesionales en este caso idóneos para poder generar el tema de interpretación y poder conversar todo lo relacionado con el tema de la alimentación y nutrición como tal. Es por esa razón, en estos momentos hemos preparado un material para poder compartir algunos aspectos generales, ¿no? Como parte de la experiencia que puedo hacerles mención. Yo en mi vida imaginé conocer todos los países de Sudamérica, ¿no? Y hago mención a esto porque justamente lo hice como nutricionista del plantel donde yo trabajaba. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver el nutricionista en el tema de lo que son los viajes con un equipo? Y es que justamente tenemos que tener en cuenta que somos nosotros los encargados de poder ver el tema de lo que es la prescripción alimenticia en los viajes, en el tema de lo que son las concentraciones y todo lo demás, ¿no? Y eso involucra justamente por las participaciones a nivel internacional que se tienen, ¿no? Ya sea tema de manera específica del tema de lo que es el fútbol, sea una copa de libertadores, ¿no? Bueno, tuve tres años consecutivos la oportunidad de poder participar en copas sudamericanas. Lo mismo en el tema de lo que era la federación o en el tema de lo que son los microciclos a países como México, Uruguay, entre otros, ¿no? Entonces, eso es lo más gratificante y lo más bonito de poder mezclar estos dos tipos de ramas y es lo que vamos a conversar el día de hoy. Ahora, es muy importante que cuando nosotros hablemos del tema de lo que es la nutrición en general, hay que tener en consideración que alimentación y nutrición son dos términos totalmente distintos, ¿correcto? Son dos términos totalmente distintos. La alimentación, es importante señalar, es un proceso innato del ser humano, ¿no? O sea, vamos a alimentarnos porque es una necesidad fisiológica como porque tengo hambre. Pero la nutrición va más allá de ese beneficio. ¿Qué quiere decir? El tema del beneficio que yo voy a obtener al hecho de consumir una manzana, por ejemplo. Lo que es de aportes, nutrientes, antioxidantes, entre otras cosas, voy a obtener consumiendo esa manzana en beneficio del tema de mi salud. Y es ahí justamente donde marca la diferencia. El hecho de que nosotros estemos supervisados o monitoreados, en este caso por un nutricionista, va a marcar y nos va a servir como punto de partida, no solamente para poder tener condiciones dentro de lo que es el factor estético, sino que hoy en día, como lo vamos a ver más adelante, está asociado también con aspectos que van con el tema de lo que es la mejora del rendimiento deportivo y con el tema de la salud. Es un paquete hoy en día de lo que se habla normalmente cuando ampliamos el tema de lo que es la alimentación y el tema del entrenamiento como tal. Y eso es en parte lo que vamos a comenzar. Les presento parte de lo que es mi experiencia profesional. Como ya lo había mencionado, hasta enero del 2022, tuve la oportunidad de formar parte del Grupo Médico del Club Universitario de Deportes. He sido capacitadora a nivel nacional con el Instituto Peruano del Deporte, que es el IPD. Bueno, cuento con dos maestrías, una maestría en calidad de seguridad alimentaria, dietética y nutricional por la Universidad Cala de España y la maestría en educación superior por la Universidad San Martín de Buenos Aires. Licenciado y bachiller en este caso de mi alma mater, Universidad Nacional de Perico-Biarreal. Soy cineantopometrista, tengo nivel 2 justamente por la Sociedad Internacional de Avances de la Cineantopometría, lo que normalmente se conoce como el ISAX. Cuento con una segunda especialización en nutrición deportiva y bueno, he tenido la oportunidad de recibir capacitaciones en diferentes partes del mundo. Considerando esto porque es importante señalar que hoy en día los futuros nutricionistas tienen cierto tipo de privilegios. Uno de esos privilegios es que parte de lo que es la currícula profesional, ustedes hoy en día cuentan con un curso de nutrición deportiva. Yo en mi época, el tema de lo que era la nutrición deportiva, lo más cercano que podíamos tener era justamente las revistas de musculación que podíamos encontrar en los piostos de la equina y nada más. Tuve la oportunidad en un primer acercamiento de trabajar en el tema de lo que es un gimnasio y si bien es cierto, solo conocíamos parte de los suplementos que se vendían de manera específica en el tema del gimnasio y bueno, mi mundo se englobó básicamente en los productos que se comercializaba dentro del entorno del trabajo. Pero la experiencia fue mejor cuando nosotros podemos salir de nuestra zona de confort y poder visualizar que existe un sinnúmero de suplementos habidos por haber distintos tamaños, colores, pero es importante que como nutricionistas, por lo menos especialistas en el ámbito contigo, conocer realmente qué tipo de suplementos funciona o no. Es una clase muy, muy interesante porque hoy en día dentro de lo que es la industria, por lo menos desde el tema de lo que son las ayudas aerogénicas desde el punto de vista nutricional, que son los suplementos, hay muchos suplementos que en realidad no funcionan y yo lo estoy hablando desde el punto de vista científico. Digo esto porque normalmente cuando uno inicia su etapa dentro del gimnasio no hay, hay las personas que en algún momento le van a estar ofreciendo constantemente los mal llamados quemadores de grasa, el tema de lo que son los aminoácidos de cadena tamibicada, el famoso colácteno hidralizado, pero es importante que como profesionales de ciencias de salud poder visualizar qué es lo que nos indica la parte científica, es decir, si realmente este tipo de suplementos funciona. Nos vamos a dar cuenta que muchos de los grandes suplementos que se comercializan en el tema de lo que son las redes sociales, en los medios masivos de comunicación no funcionan como realmente lo ven. Y eso es lo interesante, yo estoy convencido que más de uno hoy en día tiene por ahí un familiar que usa algún tipo de suplemento que acabo de mencionar, es importante después del tema de la charla del día de hoy que le das mención que esos suplementos no funcionan, en el caso de los temadores de grasa, principalmente por el tema de lo que es la carnotina, el famoso colácteno hidralizado y el tema de lo que son los aminoácidos de cadena ramificada. Si nosotros mantenemos un tema de una alimentación balanceada y que tenga justamente el aporte de los tres macronutrientes que es lo que vamos a conversar el día de hoy, es más que suficiente, es decir, la suplementación pasa a ser innecesaria. ¿Correcto? Bien, entonces vamos a ir conversando un poquito el tema que nos va a enfocar el día de hoy, que es el tema de la nutrición en el deporte. Siempre hemos escuchado que si el niño, el papá, mamá, el hermano está realizando el tema de lo que es entrenamiento, tiene que comer bien. El comer bien en Perú es sinónimo a comer cantidad. Y ese es un tema que hay que ir corrigiendo, porque el común denominador de personas que no supervisa cómo está su alimentación durante su estancia dentro del gimnasio, por lo general termina subiendo el día. Y dice, bueno, el gimnasio no es para mí porque pasó todo lo contrario, en vez de esculpir, tonificar mi músculos, empecé a aumentar el tema de lo que son mis niveles de grasa y no es lo mío. Pues aquí, justamente, mediante este tipo de conferencia, videoconferencia, es importante poder aclarar algunos aspectos. Cuando se habla del tema de la nutrición, hoy en día los deportistas de alto rendimiento, y ustedes pueden verlo por el tema de lo que son sus redes sociales, hay deportistas, sobre todo los top, que de una u otra manera tratan de resaltar del resto, siempre existen cierto tipo de parámetros nutricionales, porque el deportista hoy en día es consciente acerca de la importancia que tiene el hecho de tener un monitoreo, una vigilancia, un soporte nutricional. Saben perfectamente que la nutrición, es decir, todos los alimentos que nosotros obtenemos provenientes del tema de nuestra dieta, representa el combustible que nuestros músculos necesitan. Entonces, si de cierto modo estos deportistas seleccionan de manera correcta el tema de lo que son sus alimentos, pues déjenme decirles que van a tener la energía suficiente para poder llevar a cabo todo el periodo, ya sea de entrenamiento y el tema de lo que es la competencia, sin ningún tipo de perjuicio, ya sea el tema de lo que es una lesión, ya sea de repente el tema de lo que son los calambres, ya sea el tema de lo que es una contractura, el tema de lo que es la disminución del rendimiento deportivo, entre otros aspectos. ¿Sí? Entonces, el deportista hoy en día es consciente que la nutrición juega un papel protagónico en la contención de la mejoría de sus resultados, ya sea desde el punto de vista del rendimiento y desde el punto de vista de poder generar lo que hoy en día se denomina el performance deportivo, ¿no? Es justamente lo que está asociado con los deportistas de élite, los deportistas del gran rendimiento. Entonces, es importante que nosotros podamos tener todos esos aspectos generales dentro de lo que es la estructura, sobre todo desde el punto de vista nutricional. ¿Correcto? Pero para poder llegar a cabo dichos objetivos, es importante que tengamos que cumplir cierto tipo de criterios. Y es que es muy importante hoy en día poder considerar, lo que yo les había mencionado hace un inicio, que el deportista no solamente tiene que alimentarse, el nutricionista en particular tiene que nutrirse. Y es ahí donde entra a tallar la presencia de nutricionista deportivo en particular, porque va a ser el personal de salud idóneo que va a tener que realizar un monitoreo, una vigilancia, un soporte y educación nutricional al deportista. Recordando, muchos de los deportistas ya vienen con creencias, ¿no? Y es un poco dificultoso, sobre todo, si tenemos que mejorar cierto tipo de hábitos alimenticios. Y eso es en parte lo que nosotros vamos a conversar. Hace cinco años se empieza a emplear este término, que es un término relativamente nuevo, y que tiene un gran impacto, sobre todo si se habla del deporte en alto rendimiento. Y cuando hablo de este nuevo término, es importante que nosotros, como especialistas, podamos definir qué cosa es el entrenamiento invisible. Entonces, muchas veces por ahí había personas que hacían referencia de que el entrenamiento invisible, bueno, ese es el entrenamiento que haces, pues, simulando el tema de lo que es la práctica deportiva. Y hoy en día, pues, esos conceptos o esas creencias que se tenían en ese entonces van más allá de eso. ¿Y por qué digo esto? Porque el tema de lo que es el entrenamiento invisible, por lo general, es un tipo de entrenamiento que el deportista lo realiza fuera del establecimiento donde realiza su práctica profesional del día a día. Es decir, si yo, dentro de lo que es mi centro de entrenamiento, donde yo realizo el tema de lo que son mis sesiones de entrenamiento, ¿bien? Ahí yo no estaría aplicando el tema de lo que es el entrenamiento invisible. El entrenamiento invisible yo lo estaría aplicando fuera del recinto donde normalmente acudo a revisar el tema de lo que es mi entrenamiento regular. Y el entrenamiento invisible es importante concientizar al deportista que implica diversos factores. Porque quiero serles bastante honestos. Yo me imagino que en otras oportunidades, ustedes han escuchado estos términos plazos, que el nutricionista forma parte del equipo multidisciplinario de salud. ¿Verdad? Y es que el equipo multidisciplinario de salud está integrado por otras profesiones. Por un médico, por una enfermera, por un obstetra, por un fisioterapeuta. Y el nutricionista, como el psicólogo, también forman parte justamente de este equipo multidisciplinario. Y es que es importante mencionar que lo que nosotros solamente vemos en la portada de la revista, en la portada del periódico, en los reportajes de los noticieros, es el punto de presentación básicamente es el deportista. Pero hay que tener en cuenta que detrás de ese deportista, detrás de ese equipo de fútbol, de vóley, o de cualquier otra disciplina deportiva o de deportes de un equipo, existe todo un equipo que tiene una preparación específica para que el deportista pueda alcanzar su mejor dirección. Y el nutricionista hoy en día forma parte. Pero ¿saben cuál es el plus? Que ese nutricionista no solamente tiene que hablar de nutrición, sino que el nutricionista deportivo está en la capacidad de poder promenar otro tipo de áreas. Y con esto no quiero que se malinterprete, porque uno dice, pero Víctor, si tú estás hablando de que yo ya podría involucrarme en otro tipo de áreas, entonces yo estaría realizando lo que hoy en día sería el intuismo profesional. Y no es así. No quiero que se malinterprete. El nutricionista deportivo va a conocer precisamente de lo que es la fisiología del ejercicio, que probablemente el trabajo le compete al tema de lo que es el fisiólogo deportivo. Pero el nutricionista deportivo tiene que conocer. El nutricionista deportivo tiene que conocer parte o los diagnósticos que da el médico. El nutricionista deportivo tiene que conocer parte de lo que es los protocolos de recuperación que da el fisioterapeuta. El nutricionista deportivo tiene que conocer cuáles son las estrategias que de una u otra manera el psicólogo ha recomendado para que podamos mejorar algún aspecto de este entrenamiento invisible. El nutricionista deportivo tiene que ser sin antropometrista, tiene que ser deportólogo, tiene que ser un fisiólogo. Vamos a asumir muchas veces incluso el papel de ingenieros en el momento de realizar el tema de lo que es el control de calidad de los alimentos. Y digo esto porque justamente el nutricionista, dentro de lo que es un plantel, por ejemplo, de fútbol profesional, va con el equipo. ¿Por qué? Porque ese equipo cuando se dirige a otro establecimiento, ya sea a nivel nacional, a nivel internacional, va a tener que tomar un desayuno, va a tener que almorzar, va a tener que tener una merienda, va a tener que tener una cena, pregunta si va a haber un entrenamiento, si va a ser un turno, va a ser a doble turno, si vamos a realizar el tema de lo que es el soporte nutricional con ayuda serogénica desde el punto de vista de la nutrición, que son el tema de lo que son los suplementos. Entonces, todo eso tiene que ser supervisado por nuestra persona. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es importante señalar que existen muchos suplementos que se venden a vies de siniestra en el ámbito nacional, y que de una u otra manera pueda tener una sustancia contaminante. Y es importante señalar hoy en día que los deportistas, por lo menos en alto rendimiento, son sometidos a exámenes de dopaje. Y si por hoy existiese algún suplemento que no fue justamente supervisado, en este caso por el profesional nutricionista, cabe la posibilidad de que este suplemento pueda tener alguna característica en particular y pueda presentar alguna contaminación cruzada o algunos restos de algún tipo de sustancia dopante. Y eso sí puede ser perjudicial para el tema de lo que es el deportista, por una sencilla razón. Es un doble impositivo y esto puede traer serios problemas, no solamente al deportista, sino a la institución en particular. Pero para eso, justamente, el nutricionista está para poder vigilar, supervisar, monitorear, todo lo que concierne con el tema de lo que es los suplementos, el tema de lo que es hidratación, entre otros factores. Y ustedes van a poder corroborarlo. Por historia del fútbol, ¿sí bien? Por historia del fútbol, muchas veces, no sé si ustedes se han dado cuenta que hoy en día como parte de las estrategias del equipo rival es no dejar dormir bien al otro equipo. ¿De qué manera? Que la barra del equipo local va justamente a las instalaciones donde está el hotel concentrando el equipo rival y durante toda la noche, pues, hay el tema de lo que es un banderazo, ¿no? Está toda la barra con bombos, con platillos, los juegos artificiales. Y lo hace justamente con el afante, que el equipo no descanse, ¿no? Que estén ahí con el ruido, porque se sabe perfectamente que hoy el sueño es una parte fundamental para el desempeño del deportista. Pero también no solamente queda ahí, sino que hoy en día hay todo un sistema logístico que hay que tener dentro de lo que es la parte del equipo. Y digo esto porque por antecedentes, y eso está evidenciado aquí, luego y ustedes lo pueden buscar, que existen, por ejemplo, equipos que en el momento de una competencia no tenían el tema de lo que era el agua para poder hidratarse. Entonces, el equipo rival le cede, pues, una cierta cantidad de lote de agua. ¿Y qué es lo que ocurría? Que este lote de aguas contenía, pues, laxantes, contenía diuréticos. Imagínense, en plena competencia, que el laxante haga efecto. Bastante preocupante, ¿verdad? Imagínense que en plena competencia el diurético empiece a funcionar. ¿Qué significa? Que va a haber una pérdida abismal del líquido corporal, y eso puede generar cierto tipo de descompensación al tema de lo que es el deportista. Todos aquellos que de repente siguen el fútbol, por ejemplo, el fútbol brasileño, hay un jugador que es un delantero, de apellida Hall, fue tendencia hace un promedio de tres, cuatro semanas, porque en una sola sesión de competencia, es decir, en 90 minutos de juego, él logró bajar 5 kilos de peso corporal registrado en el tema de lo que es la balanza. Y así, olvídate, ¿no? Olvídate, porque ahorita una de las grandes preocupaciones que existen, por ejemplo, es el calor, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, 12 del mediodía jugar en Lima, que 12 del mediodía jugar en Suyana, por ejemplo. Las temperaturas también van a jugar un rol importante, y para ello hay que tener justamente un protocolo de hidratación que se adecúe a las circunstancias de cada jugador o de cada deportista, porque es importante mencionarles el tema de lo que es el manejo, por lo menos desde el punto de vista nutricional, tiene que manejarse de manera personalizada. Yo pregunto, ¿ustedes creen de repente que Cristian va a tener el mismo objetivo que Jesús? ¿Va a tener el mismo objetivo que Israel? Definitivamente no. Entonces, las estrategias que se tienen que ir tratando tienen que manejarse de manera individualizada, y eso es lo que va a marcar justamente que nosotros podamos tener éxito en el manejo correcto desde el punto de vista nutricional. Y es que justamente el entrenamiento invisible son aquellas disciplinas que de una u otra manera realizamos fuera del establecimiento donde realizo mi práctica habitual. Y eso no solamente estamos hablando de la parte del punto de vista nutricional, sino que engloban varios factores. El factor psicológico, que es lo que escucho en mis ratos libres, que es lo que leo en mis ratos libres, con quien paso la mayor parte de mi tiempo en mis ratos libres. Entonces, todo eso, el conjunto, es lo que hoy en día hace denominar justamente al tema de lo que es el entrenamiento invisible como tal. Que es una parte importante, porque son términos que se emplean hoy en día, por lo menos en el alto rendimiento. ¿Sí? Por lo menos en el tema de lo que es el ámbito alto rendimiento. Y esto, de repente, va a ser un poquito complicado, ¿ya? Y es por esa razón que muchas veces no logramos escuchar el tema de lo que es alto rendimiento en el Perú. ¿Por qué? Porque justamente hay varios factores que de una u otra manera limitan eso. ¿No? Entonces, por eso es importante que si ahora en adelante, tú ya conociendo, perfecto, me decidí estudiar la carrera de nutrición, pero de repente a mí no me gusta mucho el tema de lo que es la parte clínica, pues quiero invitarte a que tengas justamente como alternativa el tema de lo que es la nutrición deportiva. Y puedes mezclar justamente dos cosas que probablemente te apasionan, porque si estás aquí en esta videoconferencia, es porque quieres saber realmente qué cosas hace un nutricionista deportivo. Y aplicando justamente ese conocimiento y en el mismo tema de lo que son los años, vas a ir adquiriendo mayor experiencia. Y eso te va a permitir, por ejemplo, poder llegar justamente a instituciones que de una u otra manera son top a nivel nacional. Como te digo, yo tuve la oportunidad de trabajar cinco años en una institución, por ejemplo, como el Club Universitario de Deportes, que me abrió el tema en las puertas, tuve la oportunidad justamente de poder en práctica todo el conocimiento que aprendí dentro de lo que es la especialidad, pero también me permitió poder corregir cierto tipo de deficiencias que yo podía tener como profesional. Porque como te digo, yo en mi época, cuando yo era estudiante universitario, yo no contaba con un curso netamente en nutrición deportiva. Por eso es que la gran mayoría desde ese entonces buscó justamente la manera de poder llevar cursos en el extrantero, poder capacitarse, porque la nutrición deportiva, por lo menos en el Perú, no se conoció. Pero hoy en día ustedes tienen la ventaja de que puedan tener un curso. Y eso hace que justamente tenga a la mano la apertura de diversos cursos que ayudan al tema de lo que es completar el tema de lo que es la formación del nutricionista deportivo. ¿Por qué? Porque el nutricionista deportivo también tiene que hablar acerca de lo que es la suplementación, como se les había dicho en un momento. El nutricionista deportivo también tiene que conocer acerca de lo que es la prescripción y priorización del ejercicio físico como tal, porque es importante señalarles que hoy en día el ejercicio como tal ayuda también no solamente al tema de lo que es la prevención, sino también que está enfocado en el tema de lo que es el tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y cuando hago referencia al tema de lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles, estoy convencido de que más de uno en esta sala conoce a alguien que las tiene. Como por ejemplo, diabetes mellitus, colesterol, triglicéridos elevados, hipertensión, gota, el hígado graso no alcohólico, cáncer, Alzheimer, etc. Y es que déjenme decirles que hoy en día, si nosotros tenemos una mejor selección del tema de lo que son los alimentos, y a eso le agrego el tema de lo que es el ejercicio físico, perdón, el ejercicio físico como tal, ayudamos en un 90% la incidencia a reducir la probabilidad de que la enfermedad pueda ser tratada en su momento, que pueda ser prevenida. Y eso es algo que los médicos y todos los profesionales de Ciencia de la Salud hoy en día lo conocen. Por eso es importante que el nutricionista conozca esto. Yo le quiero hacer una pregunta. En los últimos cinco años, ¿cuántos gimnasios han aperturado cerca de tu casa? ¿Sí? ¿Cuántos gimnasios han aperturado? Un montón. Por todos lados están los gimnasios. ¿Verdad? Pero déjame decirte que no todos los gimnasios cuentan con personal calificado para poder realizar un programa de penalismo. Y ahí tú puedes marcar la diferencia. Porque, mira, no solamente te puedes dedicar con el tema de lo que es nutricionista deportivo y trabajo en un club importante. Yo quiero trabajar en el club de mis amores. Club universitario de deporte. Yo quiero trabajar de repente en Alianza Atlético de Suyano. Yo quiero trabajar de repente en la Federación Peruana de Fútbol. Bien, lo puedes hacer. Pero déjame comentarte que dentro de lo que es la práctica del día a día, hoy en día cuentas con muchas personas, ¿sí? Con muchas personas que acuden al tema de lo que son los gimnasios, los centros de musculación. Y puedes dedicar también al tema de lo que es la consultoría en particular, que es lo que yo realizo, por ejemplo. Es más, en estos momentos que me encuentro aquí en el consultorio conversando con ustedes, porque me permite justamente ordenar el tema de lo que son mis tiempos y mezclar las dos cosas que yo, como les había mencionado inicialmente, que son de mi grado. Y les digo esto porque hoy en día el médico ya es consciente de la importancia que tiene la nutrición. De repente, ustedes conocen a algún familiar que tenga todo este tipo de enfermedades. Cuando fueron al médico, el mismo médico le dice, señor, señora, tiene que empezar a entrenar desde ahora. Y mira, sorpresa, ya está entrenando, pero ahora necesita el asesoramiento de una persona que de cierto modo conozca cómo está funcionando su cuerpo desde el punto de vista de la ejecución del entrenamiento. Porque, repito, lo voy a volver a mencionar, cuando realizamos el tema de lo que es un ejercicio físico, ojo, escucha, mira, el término que estoy utilizando, ejercicio físico, no actividad física, porque son conceptos totalmente distintos. La actividad física es una actividad cotidiana, es una actividad de rutina que hacemos todos los días. Ir a comprar el pan, pasear a la mascota, bañarme, barrer, eso es actividad física. Es un tipo de actividad que involucra básicamente el movimiento del músculo esquelético. Mientras que el tema de lo que es el ejercicio físico como tal, y eso es lo que se sugiere que el paciente revise, es una actividad física, pero tiene tres características en particular. La primera es algo estructural, es algo planificado y se trabaja de acuerdo a objetivos. Si tú vas a un gimnasio, si tú vas a un gimnasio, vas por algo en particular, porque de repente tu objetivo es desarrollar tu masa muscular, bajar tus niveles de grasa, poder mejorar el tema de lo que es pesética dentro de lo que es un proceso de definición, entre otras cosas. Entonces, todo eso tú tienes que tenerlo muy en cuenta, sobre todo cuando se habla dentro de lo que es la nutrición en particular. ¿Por qué? Porque hoy en día la nutrición básicamente está superditada al tema de lo que son nutos, ¿verdad? Entonces, si tú quieres bajar de peso, perfecto, entonces deja el arroz, deja la papa, deja el camote, ¿bien? Entonces, si tú quieres de repente bajar de peso, pues tienes que mantener lo que son las dietas de moda, el ayuno intermitente, la dieta cetogénica, las dietas locales y todo lo demás. Y eso no va a funcionar para todos. ¿Por qué? Porque hoy en día, con el pasar del tiempo, existen estrategias nutricionales que se ponen de moda de acuerdo a la temporada de verano. Si tú le preguntas, por ejemplo, a tus padres en estos momentos, papá, mamá, cuando tú tenías el objetivo de poder bajar de peso, ¿qué método usabas? Ah, bueno, yo usaba método de pastillas. No, yo usé de repente la famosa dieta Actis, la dieta de Dunker. Yo hice una dieta cetogénica. Yo hice una sesión de vendas, de parches, etc. Son estrategias. Porque si tú le preguntas hoy en día, ¿cuál es la estrategia que usaron en su momento? Y si sigue vigente, hoy en día, 9 de marzo del 20, 23, te va a decir que la clínica o el establecimiento o el médico ya no está. ¿Por qué? Porque salió básicamente de moda en ese momento. Lo que se tiene que tener en cuenta son estos tres criterios importantes cuando se habla de la nutrición. Es que es un paquete hoy en día que integra esto. Supongamos que yo, de repente, tengo un problema de sobrepeso. ¿Bien? Tengo un promedio de unos 10, 20 kilos de sobrepeso. Y yo quiero bajar de peso por el tema de lo que es mi estética, porque me gustaría verme más delgado y todo eso. ¿Perfecto? ¿Yo lo puedo hacer? No hay ningún problema. Yo podría hacerlo. Estaría mejorando el tema de mi estética bajo un promedio de 10, 15, 20 kilos. Pero no solamente voy a verme mejor. No solamente voy a poder ir a cualquier tienda de departamentos a poder comprar la ropa que siempre quise. Sino también que va a mejorar mi salud. ¿Por qué? Porque ya no me va a estar doliendo la cabeza. Ya no voy a tener problemas de estreñimiento. Ya no voy a tener problemas de colesterol o triglicéridos. Ya no tengo problemas de hígado brazo. Ya no tengo problemas de resistencia ni insulina. Oye, pero solamente yo vine a bajar de peso. Sí, pero el plus es que mejoraste también tus niveles de salud. Y el plus es que como bajaste 10 kilos, utilizas la ropa que normalmente siempre querías usar, mejoraste el tema de lo que es tu salud, pero tienes más cantidad de energía. Y ahí hablamos del tema de lo que es el rendimiento. Porque de una u otra manera, antes te costaba trasladarte de un lugar a otro. Preferías utilizar el tema de lo que era el ascensor antes que las escaleras. Pero hoy en día, como te sientes con mucha más energía, mucha más vitalidad, mucho más de todo, justamente conlleva que tú te encuentres mucho más productivo. Y las personas de tu entorno lo van a notar, porque vas a mirar la vida de otras perspectivas. Con más optimismo, vas a justamente ser una persona mucho más productiva, más eficaz, más responsable. Entonces vas a tenerlo todo monitoreado, todo siempre mapeado, que no se te pase nada con eso. Y eso lo hace el tema de lo que es la nutrición. Sí. La nutrición justamente involucra la mejora dentro de estos tres aspectos que te estoy mencionando. El tema estético, el tema de lo que es la salud, y el tema de lo que es el rendimiento. Si no, pregúntale al familiar que está bajando de peso en estos momentos. ¿No? Y dice, oye, sí, es verdad, porque antes cuando teníamos el grupo, el WhatsApp, yo le decía a mi primo que te expuso, está bajando de peso. Oye, para poder ir a jugar un fulbito, y él solamente duraba un tiempo. Ahora lo sorprendente es que es el que más corre rendimiento. ¿Sí? Es el que se cansa menos rendimiento. Salud, obviamente, si ya no tiene una circunferencia, en caso del hombre, por encima de los 90, pues eso conlleva que, obviamente, el tema de lo que es su salud está mejorando. ¿Sí? El tejido de imposo es el que de una u otra manera se está disminuyendo. Y para poder tener todo esto en cuenta, ¿bien? Es importante que nosotros tengamos que tener estos tres criterios. Y estos tres criterios, independientemente, si tú en estos momentos estás entrenando o no, es lo que va a predecir justamente que tú puedas tener éxito, ¿sí? En los tres factores que yo te acabo de mencionar. ¿No? Yo siempre digo esto. Por ejemplo, ¿quiénes han visto Dragon Ball? Sí, ¿escucharon bien? Dragon Ball, Goku, ¿sí? Por ahí yo imagino que hay varios. Yo también, yo crecí con Dragon Ball, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo trato de resumir básicamente lo que hacía Goku en su momento, ¿no? Para poder tratar de asociarlo. ¿Qué hacía Goku? Goku comía, Goku dormía, y Goku se iba hasta otro planeta entrenando, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos indicaba el tema del anime, del dibujo? Pues, básicamente, eso es lo que nosotros debemos de realizar si queremos tener justamente la mejora que hemos analizado dentro de estos tres puntos que están aquí. Repito, salud, tema estética, y el tema del rendimiento. Y eso va a permitir justamente que nuestro rendimiento sea el mejor, sea el más óptimo, y podamos alcanzar todos los objetivos pasados en un momento. Pero para eso es importante que nosotros como especialistas conozcamos básicamente la importancia que van a tener los macronutrientes. Se le dicen macronutrientes, y esto de repente te recuerdo un poco a tu clase de ciencias naturales, de biología en el colegio, se le dicen macronutrientes porque el cuerpo necesita grandes cantidades. Y cuando hablamos de los macronutrientes, principalmente nos estamos refiriendo al tema de lo que son los carbohidratos, las proteínas, y el tema de lo que son las grasas. ¿Está bien? Ahora, los carbohidratos sí es importante que se incorporen dentro de lo que es un plan alimenticio. Te comento, si tú en estos momentos estás teniendo algún familiar, y de repente por ahí tú te juntas con él y se van a comer, y te dicen, no, yo de una hora en adelante decidí bajar de peso, y estoy quitando todos los carbohidratos dentro de mi plan alimenticio, eso significa peligro. Porque la función principal que tiene el carbohidrato es brindarle energía necesaria. ¿Bien? Yo les pregunto a ustedes, y espero que de repente por ahí podamos interactuar un poquito con el chat. Supongamos que tú tienes un carro último modelo. ¿Perfecto? ¿Bien? Este carro último modelo, para que funcione, tú tienes que agregarle combustible. ¿Cuál sería el combustible que un carro necesita? A ver, los leo por el chat. ¿Cuál sería? A ver si tenemos alguna idea. Por ahí están ya las respuestas. Gasolina. ¿Verdad? Gasolina. Pues déjenme decirles, si nosotros no tenemos el carbohidrato, que en este caso representa la gasolina, nuestro cuerpo no avanza. Por eso es que el común denominador de personas, ¿ya? El común denominador de personas, que de una u otra manera hacen este tipo de estructuras de moda, ¿ya? Estas personas que hacen este tipo de estructura, donde básicamente suprimen todo tipo de carbohidratos, todo tipo de alimentos, ¿bien? Todo tipo de harina, ¿ya? Van a tener serios problemas. ¿Listo? A las personas que de una u otra manera suprimen el tema, de lo que son los carbohidratos, van a empezar a dolarles la cabeza, se van a sentir de muy mal humor, van a estar cansados totalmente, no van a poder concentrarse, y toda una serie de complicaciones, ¿ah? Por una sencilla razón, porque no están recibiendo el combustible que se necesita. ¿Bien? Y el otro punto muy importante dentro de lo que son los macronutrientes, vendrían a ser las proteínas, que son llamados también constructores. Déjame decirte que la proteína en particular es uno de los macronutrientes, que tiene una función importante. Y esta infusión importante está asociada principalmente a la conservación, reparación del tejido muscular. ¿Bien? ¿Qué es lo que hemos experimentado hace dos, tres años? La pandemia del COVID. ¿Correcto? Pues déjame decirte que una de las pandemias, que no han sido de una u otra manera vigiladas por los entes mayores de salud a nivel mundial, ha sido justamente la degradación del componente muscular. Y eso recibe un término, y recibe justamente un diagnóstico médico, que se llama la sarcopenia. La sarcopenia es la degradación degenerativa de la masa muscular. Se consideraba, hasta antes de la pandemia, que la sarcopenia básicamente es una enfermedad característica de los pacientes de la tercera edad. Producto del tema de la pandemia, hoy en día se sabe que no es así. Porque hay niños de 12, de 10 años, que han tenido una degradación abismal del componente muscular. Entonces, si tu componente muscular hace esto, por el otro lado tú empiezas a ganar el tema de lo que es la adiposidad. Gracias. Por eso es que el 50% de peruanos, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 50% de peruanos ganó durante ese proceso de año y medio, dos años, alrededor de 5 a 7 kilos. Y es que justamente no generábamos el tema de lo que era el movimiento muscular. Si de cierto modo, si de cierto modo yo les comento, ¿qué pasa de repente si tú tienes ese mismo auto, lo acabas de sacar de tienda? Israel, lo acabas de sacar de tienda, el auto que te estoy mencionando, que justamente necesita combustible, como por ahí lo mencionaron, ¿qué pasaría de repente? Ahí está, Cristian nos está mencionando ya con términos, la famosa obesidad sarcopénica. Así es, Cristian. Entonces, supongamos, Cristian, que ese auto no lo utilizas durante uno, dos, tres años. Ese auto hace justamente una analogía al tema de lo que es la masa muscular. Pregunto, si tú acabas de sacar el auto de tienda y quieres prenderlo de cada dos, tres años, mi pregunta sería, ¿ustedes creen que ese auto va a prender? ¿Qué opinan? Sí, no, no prendo, para nada. Así es, pues lo mismo ocurre, Marcela, has utilizado un término bastante apropiado, Rixida, Cristian, ¿sí? Se atrofió. Pues lo mismo ocurre con el tema de lo que es nuestra masa muscular. Entonces, si yo no tomo la suficiente cantidad de agua, porque el 75% de la cantidad del músculo se va presentado principalmente en agua, el otro por del 25% por el tema de los aminoácidos, que justamente derivan del tema de la proteína, y no tengo un correcto descanso, y no tengo un programa de entrenamiento, pues ese componente muscular, como bien lo mencionó nuestra compañera Marcela, se atrofió. Entonces, ahí va a ocurrir una vez más, el diagnóstico que nos acaba de mencionar nuestro amigo dice, obesidad sarcopénica. Y eso es un problema hoy en día bastante serio, porque aunque no lo crean, el Perú es el único, de los pocos países a nivel de Latinoamérica, que presenta los dos tipos de desnutrición. Desnutrición por exceso, justamente son los obesos, y desnutrición por déficit, que son los desnutridos crónicos. Entonces, definitivamente, la invitación ya está hecha para que puedan contribuir con la mejora y el desarrollo de nuestro país. El nutricionista tiene un papel protagónico en lo que es la mejora del factor humano. Y por último, el tema de lo que son las grasas, que también son muy importantes, porque justamente el tema de lo que son las grasas nos ayuda mucho al tema de lo que es los procesos metabólicos y absorción de las vitaminas liposolubles. Por ejemplo, ocurre lo mismo, sobre todo si eres mujer, igual que el hombre, cuando estás con una dieta de reducción, no se te ocurra quitar las grasas por completo. Es importante señalar que las grasas cumplen una función hormonal. Muchas veces las mujeres, por no cumplir el tema o ser mucho más estrictos como el plan alimenticio, suprimen incluso hasta las grasas buenas de la palta, del aceite de oliva, el tema de lo que son los frutos secos, almendras, nueces, castañas, pistachos, cachu, etcétera, por el hecho de poder ajustar más la cantidad de kilocalorías y que de cierto modo puedan llegar más rápido al tema del peso. Y eso es un gran error que se ve en la práctica del día a día. Y es que el nutricionista deportivo tiene que contribuir a la mejora desde el punto de vista saludable. Porque, ¿saben cuál va a ser el primer problema que ocurra con esa chica? ¿Estuvo bajando el peso? Es que va a tener un desequilibrio hormonal. Producto de ese desequilibrio hormonal, la paciente femenina deja de arreglar. Así es, Javier. Genera un proceso de amenorrhea, que es la ausencia del periodo menstrual. Y se asusta, porque no le llega un mes, dos meses, tres meses, se asusta, va al ginecólogo, ¿y qué crees, Javier? El ginecólogo le da el diagnóstico, casi siempre, por lo menos en un 95%, ¿sí? Por lo menos en un 95% del famoso síndrome de ovario poliquístico. Y digo esto porque el único tratamiento desde el punto de vista médico, que por lo menos hoy en día se conoce que es efectivo para el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico, es justamente la aplicación de anticonceptivos. Entonces, inicialmente la mujer, en este caso, la paciente femenina, tenía todo el afán de poder caer o bajar de peso y todo el tema de lo que son las grasas, tendrón el proceso de amenorrea, le dieron el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico y ahora va a tener que inyectarse el tema de lo que son los anticonceptivos. Como es un tema hormonal, por lo general va a poder aumentar los niveles, pues notablemente el tema de lo que son los estrógenos y parte del peso perdido va a ser recuperado rápidamente. Totalmente de acuerdo contigo y no solamente hay que descuidar desde el punto de vista metabólico, que en este caso vendría a ser justamente el SOC, como bien lo menciona Javier, que es el síndrome de ovario poliquístico, sino también que puedes apoyar el tema de lo que es una resistencia a la insulina. Hoy en día llamada también la famosa pre-diabetes mellitus, que es el tema de lo que es la resistencia a la insulina. Y todas estas enfermedades pueden ser tratadas, sí pueden ser tratadas. Ya lo decía el gran hipócrates, y repito, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Por eso es que estos tres matonutrientes, tanto los carbohidratos, como el tema de lo que son las proteínas, y el tema de lo que son las grasas, tienen que formar parte dentro de lo que es nuestra alimentación del día a día. No se trata de suprimir. Ahora, muchos, de repente dicen, pero ¿qué cosas son los carbohidratos? O sea, yo lo único que sé que el carbohidrato es el arroz. Pues déjame decirte que los carbohidratos principalmente están en lo que son las harinas, en los tubérculos, en las oligominosas, o llamadas también menestras, como los garbanzos, los tallares, las lentejas, bien, en la quíngua, en el tema de lo que son los fideos, las pastas, el pan, las galletas, el arroz, el trigo, todo eso representa el tema de lo que son los carbohidratos. Y repito, como bien mencionamos el tema de lo que es la analogía, la función principal que tienen es brindar energía al cuerpo. No vale quitar. El tema de lo que son las proteínas, vamos a tener por un lado el tema de lo que son las proteínas de origen animal, por el otro lado el tema de lo que son las proteínas de origen vegetal, pero recuerden que la función principal que tiene es interactuar con el tema de lo que es el componente muscular. Por otro lado tenemos el tema, bueno, aquí también tenemos un poco más de proteínas, de una u otra manera es importante mencionar el aporte de ácidos grasos que tiene, sobre todo el tema del pescado con el terro, más de lo que son los ácidos minolénicos, tanto omega-6 y omega-3, el tema de lo que es la yema del huevo muy rica en colesterol y es importante mencionar que en España existe un instituto de los estudios del huevo. ¿Bien? Y de manera anual hay diversos estudios que ameritan que justamente la yema del huevo no interfiere sobre los niveles de colesterol a nivel sanguíneo. ¿Ya? Es muy importante poder mencionar el tema de lo que es la literatura y si vale como parte de lo que es la tendencia dentro de la evidencia que tengo día a día dentro de lo que son mis pacientes, yo me dedico mucho por ejemplo al tema de lo que son la atención de físico-culturistas y se sabe que el físico-culturista tiene en particular un objetivo, crecer constantemente la cantidad de masa muscular porque es un deporte que especialmente tiene esa característica en particular y muchas veces como ustedes saben el efecto pues de nuestras malas autoridades ha conllevado que los precios por lo menos de algunos insumos o alimentos de primera necesidad estén muy elevados. Claro ejemplo el pollo por ahí vi una publicidad dos pollos por nueve mil soles bastante caro pero bueno a veces por el tema de diversas razones no se va a poder cubrir el tema de lo que son las necesidades en este caso de un alimento de primera necesidad que pueda ser el pollo pero sin embargo un producto que de cierto modo tiene una relación dentro del costo en comparación al tema del pollo más accesible que son justamente el tema de los huevos yo los he utilizado como parte dentro de lo que es los planes de alimentación que brindo a mis atletas que son físicos y culturistas y gracias a Dios hasta el momento con exámenes en laboratorio humano nunca hemos tenido un resultado de alguna dislipidemia en particular. Bien y el conjunto de todo esto con esto ya quería cerrar porque es importante hoy en día que nosotros como profesionales nutricionistas dejemos de ver solamente al músculo como el órgano encargado del movimiento como el órgano encargado de la contracción que es el órgano encargado el sistema encargado de que yo pueda tener mayor vitalidad hoy en día con toda la información que existe el músculo es considerado un órgano endocrino porque te vienen muchos procesos desde el punto de vista metabólico y desde el punto de vista fisiológico hoy en día la persona que desarrolle y genere un entrenamiento de fuerza que está asociado justamente con el tema de lo que es el ejercicio físico que se trabaja de acuerdo a un objetivo es programado es planificado va a conllevar a que justamente esta unidad mínima funcional de músculo que es el sarcómero ayuda al tema de lo que es la contribución y reducción de la mortabilidad de enfermedades crónicas no transmisibles en nuestro país y no solamente eso sino es importante mencionar que hay cierto tipo de enfermedades crónicas no transmisibles que tienen un factor genético y el otro factor va a estar repotenciado principalmente por los hábitos alimentarios que no han sido los adecuados y por factores socioeconómicos y socioambientales que es el otro 50% pues hoy en día yo realizando un entrenamiento adecuado del tema de lo que es la musculación yo puedo ayudar al tema de lo que es la prevención de esas enfermedades ¿qué quiero decir con esto? que si mi papá y mi abuelo tuvieron diabetes medito si es cierto yo tengo una predisposición genética yo puedo desarrollarla pero va a depender básicamente de mí si quiero ser siguiendo el tema de lo que es la escala de enfermedades en este caso de mi familia yo puedo cortar esa leche ¿se puede realizar? sí porque hoy en día existen conceptos actuales como la nutrigenética y la nutrigenómica que pueden ser modificadas principalmente con la mejora de nuestros hábitos alimentarios y con esto cierro es importante mencionarles que los nutricionistas en la actualidad practicamos la medicina del futuro solo que en el presente ¿sí? muchas gracias muchísimas gracias Magister Víctor por esta ponencia súper enriquecedora actualizada justo cuando cuando comentabas acerca del del músculo ¿no? que deberíamos verlo como un órgano endocrino dije bien ¿no? esto es esto es lo que todos necesitamos escucharlo hoy en día muchísimas gracias Víctor por esta ponencia para comentarlas a los oyentes y visitantes hoy en día en la ponencia cuando organizábamos ese ciclo de conferencias y cuando veíamos un ponente para nutrición deportiva eres la primera persona que viniste a mi cabeza y decía por favor que tenga tiempo para poder darnos la ponencia el día de hoy así que agradecemos muchísimo el tiempo que has tenido destinado para nosotros hoy hoy en día vamos a pasar con la ronda de preguntas ¿no? no sé si tengo algunas preguntas por interno igual recomiendo a los oyentes que están presentes hoy en día si tienen alguna duda no 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 sean tímidos y pregunten en su mayoría tenemos muy interesante ponencia te felicitamos tenemos alguien desde Venezuela nos dice saludos desde Venezuela Rixida dice aquí se están aperturando muchos espacios de entrenamiento en todas las edades de diversas disciplinas deportivas y ejercicios para la salud me imagino que fue cuando comentaste acerca de los gimnasios que hoy en día se están aperturando muy cerca a nuestras casas o donde donde vivimos bien tengo una pregunta que es por Facebook Live que nos dicen acerca de los suplementos de hecho es la pregunta ¿qué repercusión tienen los suplementos en nuestro organismo? tenemos un sinfín de suplementos pero ahí podrías sintetizar esta pregunta perfecto a ver lo que pasa es que cuando se habla de suplemento en particular como bien lo menciona Sania existe pues un sinnúmero y el común denominador de personas que en algún momento han consumido algún suplemento no lo van a recomendar por una sincera razón porque fueron mal asesorados en su momento y es que normalmente el común denominador de personas que busca una solución a poder desarrollar rápidamente el tema de lo que es la masa muscular ve como una alternativa el tema de lo que es el suelo de leche que es la proteína lo que normalmente se tiene en cuenta entonces parto de esto porque en realidad el suplemento va a funcionar como un complemento a la alimentación es decir si yo de una u otra manera observo que mi requerimiento energético no está cubierto por lo menos el de la proteína entonces yo puedo recién ir haciendo ojitos al tema de lo que es la suplementación porque se me hace difícil de repente yo soy una persona que almuerza en la calle y en el restaurante donde yo voy a lo mucho la fresa es una ternita de pollo que yendo al tema de lo que es la parte de dosificación netamente de cantidad de proteína estaríamos hablando alrededor de unos 40 50 gramos que en síntesis eso representaría aproximadamente entre un 7 a 8% gramos de proteína y si yo hago el tema del cálculo y no llego al tema de lo que es un requerimiento pues definitivamente tengo que hacer uso de la suplementación y es que ocurre que normalmente las personas que hacen uso de la suplementación y no están asesorados en relación a cómo debería ser su alimentación dosificada por lo general suben de peso pero lo hacen básicamente en el componente graso por eso es que ellos tienen esa mala percepción oye no tomes eso porque eso me subió de peso pues no estaba controlado con el tema de lo que son mis carbohidratos que es importante mencionar que el tema de la suplementación en particular va a tener también cierto tipo de cantidad de kilocalorías excesas por lo menos en el tema de lo que es el alto rendimiento existen tres suplementos que sí funcionan uno de ellos sería el tema de lo que es el suelo de leche el tema de lo que es la creatina que son dos de los más estudiados y un tercero que lo dejo en realidad al azar porque sí puede ayudar y básicamente nos estamos describiendo el tema de lo que son los usos de los multivitamínicos ante posibles carencias de deficiencias nutricionales como el caso de repente de alguna anemia algún proceso de ratitismo etcétera bien muchísimas gracias tenemos una pregunta de María Luisa dice si un deportista cambia su hábito alimentario en consumir más grasas y proteínas esto estaría bueno esto conllevaría un cuadro de colelitiasis aquí tendríamos si hay un consumo más de grasa y el tema de proteína es básicamente lo que hoy en día es la estructura de una dieta cetogénica ¿no? un tipo de estas estructuras o dieta de moda definitivamente mantenerlas en un largo proceso sí puede generar cierto tipo de complicaciones ahora yo tendría que analizar qué tipo de grasa si estamos hablando de una grasa saturada o una grasa insaturada porque definitivamente si es una grasa saturada proveniente ¿no? de los productos con una alta densidad calórica sea una salsipapa un pollo bróster una pizza definitivamente va a conllevar a que a nivel pueda generar cierto tipo de cálculos ¿no? porque las líneas sí tienen círculo es justamente el tema de lo que son los cálculos y sí definitivamente bien muchísimas gracias es una pregunta que tal vez muchos de nosotros tenemos tenemos dudas y nos dice Aguirre Vidal Elizabeth ¿podría explicarnos por qué los quemadores de grasa no funcionan? o si funcionan ¿por qué si funcionan? no funcionan yo en realidad siempre hago la recomendación si voy a comprar un quemador mil veces prefiero donar el dinero a la Teletón donde definitivamente se le va a dar un mayor uso es más hoy en día ustedes pueden visitar cualquier tienda de suplementos y así se compren un shaker un tomató el quemador de grasa se lo van a regalar por una sencilla razón hay un lote extra y en realidad no está teniendo uso les comento dentro de lo que es el mercado en sí nosotros tenemos dentro de lo que son los quemadores de olí por un lado tenemos los lipotrópicos y por el otro lado los termogénicos los lipotrópicos principalmente tienen a lo que es la famosa L-carnitina la literatura de la carnitina nos indica que la carnitina es un movilizador de grasa a nivel sanguíneo si lo analizo desde el punto de vista de la bioquímica ¿qué significa esto? que la L-carnitina cuando esté navegando en sangre va a coger de la mano a un ácido graso y lo va a llevar hacia el tema de lo que es la mitocondria que es justamente el sitio donde se lleva a cabo el proceso de la beta-oxidación pero la L-carnitina se queda en la puerta de la mitocondria no pasa con el ácido graso es decir solamente lo moviliza ahora si nosotros estuviésemos ante un paciente con alguna dislipidemia porque dije que la L-carnitina está navegando en sangre y si hay un paciente con dislipidemia es decir si tiene un problema de colesterol o de miserios elevados la L-carnitina si va a funcionar si existe la evidencia pero a nivel sanguíneo no a nivel corporal ¿correcto? y por el otro lado tenemos el tema de lo que son los termogénicos que también tienen como principio activo el tema de lo que es la L-carnitina solo que está asociado con otra serie de sustancias que principalmente tienen un impacto a nivel del sistema nervioso parasimpático como por ejemplo altas dosis de cafeína y altas dosis de taurina que principalmente cuando se mezclan genera pues un estímulo a nivel del sistema nervioso central entonces la persona se encuentra en un estado de alerta que es lo que normalmente ocurre por ejemplo con las bebidas energizantes entonces aquí en Perú todavía hay una tendencia de que si tengo ganas de querer hacer más cosas si subo un montón y el polo lo dejo totalmente empapado es sinónimo a quemar grasa no es así porque básicamente el efecto que tiene el tema de la saturación básicamente es un efecto de eterno o regulación de mi temperatura corporal más no por un tema netamente de la detoxidación de la grasa la detoxidación de la grasa es mucho más allá así mismo muchísimas gracias por la respuesta Víctor de hecho Luisa nos dice muchísimas gracias saludos desde La Paz Bolivia Ruth Palomino también te dice muchísimas gracias María Luisa Vendaño desde Puno se conecta muchísimas gracias pero nos preguntan ¿existe a la fecha una píldora milagrosa quemar grasa sin consecuencias? ninguna ninguna hasta el momento una última pregunta agradecemos a todos por sus comentarios tenemos una última pregunta que nos dice usted mencionó acerca de la obesidad sarcopénica no me quedó claro ¿cómo puede haber sarcopenia en alguien con obesidad? ¿podría explicarlo? correcto a ver nosotros hemos escuchado dentro de lo que son las redes últimamente términos muy afluentes que están asociados con el tema de lo que es la nutrición probablemente muchos de ustedes han escuchado hablar del término recomposición corporal entonces ¿qué significa? que de una u otra manera si yo quiero generar una recomposición corporal positiva eso implica que mis niveles de grasa disminuyan y mis niveles de masa muscular aumentan ¿correcto? entonces si yo desarrollo el tema de lo que es una obesidad sarcopénica se da principalmente porque hay una degradación del músculo producto de esa degradación del componente muscular a nivel interno justamente hay el incremento del componente graso es decir hay un recambio de la composición corporal de músculo por el tema de lo que es la grasa y eso es uno de los diagnósticos que de una u otra manera han influenciado con el tema de lo que es la pandemia del COVID por eso tomaba como punto de partida lo que nos decía el INE que por lo menos el 50% de la población lineña ha tenido un aumento de 5 kilos ¿no? entonces cuando han acudido nuevamente al tema de lo que son las clases presenciales o nos acercamos ya a nuestros establecimientos de trabajo ahí se puede observar claramente cómo la persona ha subido de peso y eso principalmente está asociado también al tema de lo que es el aumento de las medidas corporales sobre todo el tema de lo que es la circunferencia de cintura que como por ahí lo mencionaron está asociado con cierto tipo de patologías y hoy en día una de ellas es la más conocida y que hoy en día se diagnostica muchas veces es el famoso hígado brazo no alcohólico bien muchísimas gracias Víctor muchísimas gracias por estar conectado con nosotros el día de hoy muchísimas gracias a todos los participantes muchísimas gracias por sus preguntas tanto por Facebook Live como por Zoom les quiero agradecer por estar conectados y a su vez invitarlos por aquí nos han escrito si es que esta ponencia va a quedar grabada de hecho los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y en LinkedIn y que nos encuentran como Universidad de Ciencias Humanidades la ponencia del día de hoy va a estar en la página de Facebook y van a poder encontrarla si es que no se han podido conectar a tiempo la tienen completa en redes sociales y también queremos invitarlos el día sábado 18 de marzo vamos a tener la apertura de la universidad para que conozcan nuestra Facultad de Ciencias de la Salud los cuatro programas que presentamos dentro de la Facultad están invitados a partir de las 9 de la mañana y de hecho en las redes sociales van a encontrar la invitación también ahí muchísimas gracias Víctor poder conversar contigo poder escucharte ha sido demasiado enriquecedor y esperamos poder contar contigo pronto muchísimas gracias con todos por estar conectados el día de hoy con nosotros doy por finalizado nuestro primer ciclo de conferencias en nutrición un gusto gracias Gracias por ver el video.